Hola, soy Marc, el entrenador del Carpesa Benjamín. Y yo soy Jorge, el entrenador del Carpesa Levin masculino. Y nada, teníamos muchas ganas de volver a empezar este año con los entrenamientos y las competiciones. Y a ver qué nos espera, esperemos que sea un año bueno. ¡A un Carpesa! ¡A un Carpesa! ¡A un Carpesa!